La periodista Dolia Esteves dio a conocer una información desclasificada, es decir, lo que ya puede utilizarse después de un tiempo, hay información confidencial, pero durante algún tiempo, ya cuando pasan algunos años, ya se desclasifica, es decir, ya se puede utilizar y ella con esa información da a conocer de que sí sabía el entonces procurador Medina Mora, que el procurador de Estados Unidos tenía comunicación con el procurador de México, Medina Mora. Eso es lo que aparece en la información desclasificada. Grれband. Muy ahora. Estamos en washes fíjadela. Vaz. Fíjadela. C Commissioners.